Nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad muy desarrollada, digamos el primer mundo, en el que tenemos unos privilegios que a veces no concebimos como tales porque son cosas que damos por hechas y no nos damos cuenta que hay una gran parte de la población mundial que no tiene estos privilegios, que no tiene el derecho al saneamiento, una gestión de residuos sólidos digna. A través de nuestra pieza que se llama Reflejos, queremos realmente reflejar dos realidades diferentes. Llegar a ser conscientes de que hay esta disparidad tan injusta pues nos puede impulsar a actuar ya para que se dé un cambio.